Por última vez te digo Ya no me andes molestando No más un favor te pido Ya no me andes perturbando No me gustas para mí No te vayas alegrando Pa' que me echas esos ojos Como que estás enojada Bien sabes que tus enojos A mí no me importa nada Pues yo lo siento por ti Si es que estás enamorada Cuando paso por tu casa Piensas que yo vengo a verte Pues te quedas con las ganas Vengo a ver a la de enfrente No me culparás a mí Culparás tu mala suerte Pero si de veras quieres Yo me hago el inocente Tendrás que quererme mucho Mucho más que la de enfrente Tienes que pasar pa' dentro Por la noche solamente Pero si de veras quieres Yo me hago el inocente Tendrás que quererme mucho Mucho más que la de enfrente Tienes que pasar pa' dentro Por la noche solamente Estudio mi gran amigo de siempre Héctor Montemayor ¿Cómo le va? Un placer tenerte en esta tu casa Gracias, gracias Rogelio Gracias Espero que no sea por última vez Ah no No, no, no Apenas vamos agarrando Oiga y ahora si usted agarró la tambora Y que me dijo ahora Me voy con banda Con banda Pues la compañía quiso que grabara este material Ahora con banda Pues anda ahorita la banda por allá Por Sinaloa, por Nayarit Por otros lugares de moda Entonces me mandaron a grabar A Mochi, Sinaloa Con banda Ándale Y no Pero hay partes de Estados Unidos Sobre todo la costa oeste Donde gusta mucho la banda En el centro del país Para el área de Chicago Gusta mucho la banda Bastante, bastante Entonces que dijo Hay que llevarle la banda Vamos a llegar a la banda Y ahí estamos ahorita A ver que le parece Hombre ya me imagino Los gritos de la gente Cuando cantas esa De por última vez te digo No, no, no Olvídate Y que otros temas Que otros temas vienen Viene por ahí Otro que se llama Visité a mi padre Una canción muy bonita Triste Viene otra que se llama Cuando yo muera Que ojalá que no, no, no No, por favor No, 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 no Para nada, para nada Es un tema muy llegador Es muy bonito La de otro tema así Medio chusco Que se llama La mugre y el jabón La mugre y el jabón No se pueden ver Y tú eres el jabón Que yo quiero tener La mugre y el jabón Es tuya Es mía Tenía que ser Entonces que estabas muy tierroso Te fuiste a bañar Y dijiste La mugre y el jabón ¿Cómo nació la mugre y el jabón? Así más o menos Es que, mire, una vez Estaba yo en una agencia de boletos Y me dice la muchacha ¿Para dónde va ahora usted, don Héctor? No, pues ahora voy a trabajar Por allá en Estados Unidos O tal parte Y dicen, mire No puede la mugre con el jabón Y de ahí se me ocurrió Fíjese Se prendió el foco La mugre y el jabón Y ahí fui Así como la de mate un pollo Ándale, sí Pegándole así Sí, sí, no, no, no Hay inspiración para todos ustedes Los compositores Se agarran de cualquier detallito Detallito, sí Para hacer un tema Así es Qué bueno Yo creo que es el ir y venir diario De la gente, ¿verdad? Sí, a veces Del pueblo Del pueblo Es uno manejando Y si te ocurre algo Y ahí vas con la grabadora O apuntarlo Sí, para que no se te olvide ¿No te olvide? ¿A poco ya se te olvidan las cosas como a mí? Ah, oiga A veces que sí, también También Oiga, a veces que sí Iba para allá, aquí va No, a mí se me olvidan las cosas ¿Sabes cuándo? Los días primeros Cuando me llegan los pagos No, hombre Se me comienza a olvidar todo No, vale más que no, ¿verdad? Vale más que no No, si no, después mochan la luz y todo Cómo no Este, cuando yo muera Es otro de los temas De los temas de un servidor Oiga, pues cuántos temas de estos son tuyos De los que vienen en CD Son ocho Ocho temas Ocho temas Son tuyos ¿Y cuántos traen CD? Doce Doce ¿Les diste oportunidad cuatro por ahí? Otros compañeros ahí Sí, cómo no Sí, no, ya sí estamos, sí Cómo no, ¿cómo se titula este disco compacto, Héctor? Este se titula Para mi pueblo con banda Para mi pueblo con banda Con banda, así es Con banda Pues qué bueno que sigas cosechando éxitos Con banda en lo norteño Con mariachi Con mariachi En todos los aspectos Así es Te deseamos la mejor de las suertes Que sigas triunfando Y gracias por acordarte de este tu amigo No, 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 gracias Norcelio Ya sabes que lo estimo bastante Y gracias por darme esta oportunidad Cómo no Con mis amigos, sí Héctor Montemayor en el estudio Me permiten, vamos a continuar con el programa Tenemos comerciales Regresamos en aquí Rogelio Gracias Gracias, cómo no El día cuando yo muera No me lloren Ni hagan luto Que me canten con la banda Las canciones de mi gusto Y me lleven a enterrar Cantándome todos juntos Por las calles de mi pueblo Me acompañen mis amigos No quiero que vayan tristes Pa' que alegren mi camino Y me canten los corridos Como si estuviera vivo Las mujeres que he tenido Otro día van a olvidarme Si ya se acabó su rey Por otro van a cambiarme Y si alguna me ha querido En mi tumba va a llorarme He sufrido Y he gozado Eso nadie Eso nadie Me lo quita No me niego Que he llorado Por una mujer bonita Pero mi suerte ha cambiado Ahora me buscan solita Yo sé bien que todo acaba Cuando la vida termina Nadie sabe lo que viene Cuando estés en la otra vida Por lo pronto hay que gozarla Mientras se llega ese día Las mujeres que he tenido Otro día van a olvidarme Y ya se acabó su rey Por otro van a cambiarme Y si alguna me ha querido En mi tumba va a llorarme En mi tumba va a llorarme Un Today Y ya se acabó su rey Y ya se acabó su rey Y ya se acabó su rey